Con la finalidad de dar cumplimiento, con las ayudas de la gestión pasada de la entrega de tinacos a varios perribanos, hoy Defensa Civil le entregó 10 tanques de almacenamiento de agua, monto económico que aproximadamente asciende a 70 mil bolivianos en total. Sí, hoy día estamos haciendo la entrega de estos tinacos porque había un pequeño problema con el tema de documentación. Entonces ahora se ha completado todo y es cuando se está haciendo la entrega. Y justo cuando creo que ellos requieren, porque esta es la época en la que tenemos que empezar a copiar agua de lluvia, bueno, más o menos decían que estaba entre 7 y 8 mil bolivianos cada uno de estos tanques, que no tengo la cifra. Así es, el tema de, a nivel provincial se están ejecutando proyectos importantes de agua potable y mientras se consoliden tenemos problemas de presión de agua, tenemos también el tema de que no hay agua en algunas zonas por su geografía. Vecinos agradecieron este apoyo y que por muchos años fueron abandonados en la dejadez de los servicios básicos, lo cual habría estado provocando la migración de familias de estos lugares. Bueno, entonces, esto vamos a utilizar para esos vecinos, para esas familias, seguramente ahora vamos a poder almacenar, seguramente van a tener para que puedan utilizar, para los chicos, para todo el consumo, todo eso. ¿Y cuántas familias aproximadamente se van a llevar? Con este tinaco se van a beneficiar más o menos 10 familias, o tal vez se van a llegar, porque estaban más de aquí 10 familias, como no había agua se han ido a otro lado de vuelta a alquilarse. El asambleísta Mancilla pidió al gobernador cumplir con la promesa, con los servicios básicos que se comprometió la gestión pasada, ya que hasta hoy no se logró concretar con la electrificación de las zonas alejadas. Que van a ser electrificados, pero no se ha dado de 55 barrios. Posteriormente ha dicho 12 barrios, ahora están inaugurando nuevamente de los 55, otros 12 que son los mismos barrios. Entonces esperemos que tenga seriedad nuestro gobernador y puedan llevar a esos 12 barrios que ya ha programado. Pero todavía necesitamos concluir los 55 barrios que ya se han inaugurado en la gestión pasada.